Nos hemos quedado en la Semana Renacentista. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos avanzar algo de momentos tan pronto que no hay nada en concreto por parte de las dos concejarias? Bueno, pues sí que podemos más o menos decir las fechas. Evidentemente, sí que se presentaron, ya tenemos presentadas en Intur, esas fechas de la Semana Renacentista serán del 14 al 21 de agosto. Esa será la Semana Renacentista, la Feria Imperiales y Comuneros, donde ponemos el mercado y se harán más las actividades, desfiles y todo lo que hemos retomado el año pasado, serán de jueves 17, si no me equivoco, de agosto al domingo 20. O sea, que será más o menos como otros años, otras ediciones, de jueves, que va a tener lugar, yo entiendo, ¿no?, el nombramiento de la aposentadora, inauguración del mercado, en fin, ¿no? Y ahora mismo lo que se está haciendo también, en lo que se está trabajando, es en el esqueleto puro y duro de la semana, para, bueno, pues después comenzar esas reuniones, empezar a rellenar, ¿no?, ese borrador. Y, bueno, sí que es cierto que ya hemos contratado con alguna empresa que quiere venir a Medina, que puede realizar, pues actividades también. Yo creo que hemos intentado que cada año hubiera algo un poquito dentro de la línea, ¿no?, pero que hubiera algo, pues diferente, para que ya no solamente el turista que venga todos los años hasta Medina, en el campo, ¿no?, en el mes de agosto, pues vea que hay algo distinto, sino que las propias personas que hacen posible la semana renacentista y la feria, pues tampoco digan otra vez lo mismo de todos los años. Es un poco en la línea en la que hemos trabajado y para esta próxima semana renacentista yo creo que vamos a seguir igual. De hecho, ya hemos estado hablando y en fechas próximas ya nos tenemos que sentar y tenemos, bueno, pues que empezar esas reuniones con imperiales, con comuneros, y empezar a redactar, como bien dice Nadia, ese borrador, porque al final es verdad que es un trabajo que no solamente conlleva los días de la semana, es que en cuanto termino la semana renacentista del año pasado ya estábamos cerrando cosas, ya estábamos mirando, bueno, pues actividades, como bien dice, actividades nuevas, que queremos, bueno, pues meter cada año algún tipo de, bueno, pues de acto, de actividad nueva que realmente, bueno, pues de salida esta semana renacentista y no quede estancada, como muchas veces nos dicen, aunque realmente, bueno, pues la historia es la historia y los desfiles son los desfiles y el mercado es el mercado, seguirá habiendo ese tipo de cosas que realmente nos gustan y que hacen que la semana renacentista sea tan grande, pero, bueno, pues buscar esos pequeños detalles que hagan y nos tenemos que sentar, esta semana terminaremos con Fitur, pero la semana que viene ya nos empezaremos, tendremos reuniones con los representantes, con los gremios, tanto de imperiales, comuneros, y a cerrar actividades. ¿Qué hay que corregir del año pasado? Que no es que estuviese mal, sino que se pueda mejorar, por ejemplo. Hombre, yo creo que siempre hay cosas que se pueden cambiar o que se pueden corregir, evidentemente en todas estas fiestas tan grandes hay cosillas que siempre dices al año que viene, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, pues el tema de la organización de los desfiles tenemos que retomar un poco, sí que se cambiaron porque el año pasado se modificó y en el desfile que llamamos el desfile grande, el desfile de antorchas que se realizó el sábado, salió del Simón Ruiz, entonces, bueno, pues pequeños matices que realmente siempre se tienen que cambiar y como siempre, pues lo que pretendemos, y también creo que es algo que todo el mundo se revista y salga, bueno, pues revestido a la calle, que realmente es lo que hace que la Semana Renacentista sea tan grande. Este año pasado, con el miedo y con el parón de la pandemia, sí que logramos que la gente saliera, pero no todo el mundo, entonces, lo que siempre demandamos es que todo el mundo se revista, todo el mundo participe y que pueda ser una semana en la que realmente salgas a la calle y revivas que estás en esos años y que no veas a nadie, y bueno, pues también la hostelería, el comercio, que todo el mundo revista, que las calles se conviertan en esa época. Yo veo que a los vecinos de Medina les apetece participar, les apetece vestirse para la ocasión, esto se va consiguiendo, cada vez son más los que se van sumando, o al contrario, o ya al principio, empezó la gente hace 10 años, con muchas ganas y se van apagando. No, sí que es verdad que de año a año, bueno, ya tenemos a esas asociaciones, a esas mujeres que ya están haciendo los trajes del año siguiente, que ya nos van comentando, pues este año queremos hacer este tipo de trajes, este tal, sí que es verdad que cada vez son más los que quieren participar y las asociaciones cada vez crecen más, pero tengo que decir que el año pasado, con ese parón que tuvimos, la gente tuvo miedo, sobre todo las asociaciones, los gremios de personas mayores, no se atrevieron a salir a la calle, al final el COVID seguía entre nosotros y había ese temor, ese miedo, que a lo largo de estos días, de estos meses, nos han ido diciendo, cómo nos arrepentimos de no haber salido, realmente, bueno, pues el COVID ya es una realidad, tenemos que convivir con ello y, bueno, pues tenemos ganas y ya hemos empezado a hacer nuestros vestidos, a, bueno, pues a todos los pequeños detalles que se van haciendo y cada vez con más ganas, sí, sí.